¡Mira! ¡Mira el castor! Y de atrás de parques como no Ah, ya que se agarra porque contento Donde mira de esperar ¡Mira el castor! ¡Mira el castor, se dejo con el destampo! De atrás de parques como no Ah, ya que se agarra porque contento Donde mira de esperar ¡Mira el castor! En su mundo, en su bara caña Aracando, de un parito al baña En su mundo, en su bara caña Banco, banco Juanito Limaña con mucha mano Saca su micrófono sin acompasión Dice que hay tanta registradora Saca los billetes, sacamos el dolor Pum, 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 pum Sabe como el viento y en su disparo Que ya lo vieron, no han visto nada Juanito Limaña, va a la pichote Hace como en su cueva de paul ¡Pum! 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 ¿Cómo suena la muchachito? La cosa tan te pedía Si no se acababa Si no me pudieras la conciencia Me gusta la muchachita Me gusta la muchachita La primera que encontré Y yo me decía Que no me un peorio, yo leí Que no me un peorio, yo leí Que no me un peorio, yo leí Acordeón, banco, guión Sonando Ten cuidado con tu cartera Cuando se sabe del sol Que no me un peorio, yo leí Que no me un peorio, yo leí